¡Dichosos animales! ¡Dichosa casa! Dije que estaba enferma para no trabajar esta noche y acabo en una casa llena de tarados. Por una vez tenía la oportunidad de ir a una fiesta de verdad y de tener vida social y de bailar. ¡Pero no! En lugar de eso estoy atrapada por culpa de unos... ¡Dichosos animales! ¡Oh cielos! Yaya, ¿qué ocurre si te muerde un animal en la luna de sangre? ¡Oh! ¡Devin estará allí y estará a solas con Shelby! Pues o bien no te pasará nada o te convertirás en uno de ellos. ¡Oh cielo santo, ha comenzado! ¡Es una gran oportunidad, Yaya! ¡Debemos estudiarla! ¿Estudiarla? Me temo que ya es tarde para eso, Tilly. ¡Este es el día más absurdo de mi vida! ¿Qué cree que está haciendo? ¡No voy a correr ningún riesgo! ¡Es peligroso dejarla en libertad! ¡Hay que encerrarla aquí hasta que se transforme! ¡Un momento, Yaya! ¿Y si se escapa? ¿No deberíamos buscar herramientas para defendernos? ¡Mmm! ¡Bien pensado, Tilly! ¡Iré a por mi bolsa de las armas! ¡No te acerques a ella hasta que vuelva! ¡Vale! ¡No lo haré! ¡Tranquila, Gloria! ¡Voy a ayudarte! ¡Oh, menos mal! ¡No estás tan loca como el resto de tu familia! ¡Voy a curarte de la enfermedad demoníaca que padeces! ¡Oh, no me fastidies! ¡Oh, no empeza!